Se va la oscuridad y no amanece, pregunta mi dolor, ¿dónde estás? Desperté, no te encontré, fue un día gris, y siempre te llevo dentro del pensamiento, y siento que existes como si fueras Dios. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino como serás, porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. ¿Dónde estás, pequeña sol, vivir sin ti no es fácil? Mi soledad me duele más, desde que te perdí. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino como serás, porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y me imagino como serás, porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz, hasta encontrarte mi pequeña soledad. Desesperada busco y busco tu mirada, no te conozco y busco tu mirada, no te conozco y busco tu mirada. Me hablas de tu hombre y yo del mío Estamos felices y las dos reímos Pero vaya sorpresa después de unas horas Estamos hablando, las dos del mismo Parece imposible, casi increíble, pero es verdad Amiga, nos quiere a las dos Y también a las dos No, no te engañas Estamos condenadas a llorar un día por el mismo amor Amiga, creo que es mejor Llegará un acuerdo En vez de hambre, le otra herida al corazón Un acuerdo muso, un pacto de amigas Yo no se lo digo, ni tampoco tú Las dos no queremos ni las dos sufrimos Dejemos que el tiempo eche a cara a otros La frágil moneda De nuestro destino Hagamos amigas entre tú y yo Un acuerdo muso, un pacto de amantes Es desconcertante, pero no hay razón De abrirnos las penas De odiarnos a muerte Mejor disfrutarlo entre tú y yo Estamos condenadas a llorar un día por el mismo amor Amiga, creo que es mejor Llegará un acuerdo En vez de hacerle otra herida al corazón Un acuerdo muso, un pacto de amigas Yo no se lo digo, ni tampoco tú Las dos no queremos ni las dos sufrimos Dejemos que el tiempo eche a cara a otros La frágil moneda De nuestro destino Hagamos amigas entre tú y yo Un acuerdo muso, un pacto de amigas Mi Nana Pancha le da vuelo a la hilacha Le gusta la guaracha, la rumba y el lazón Según sus cuentas, sube apenas los treinta Cuando Maximiliano llegó aquí a la nación Mi Nana Pancha se vive en las cantinas Arbando tremolinas con cuates de jalón Y se arma bolas, se sube a la rojola Y saca su pistola más grande que un cañón Nana Pancha, sube Nana Pancha, arriba Nana Pancha, mi Nana Pancha le supe el gatilón Mi Nana Pancha cuando anda de parranda No hay nadie que la aguante poniéndose a tomar Y su mujer moviendo la cadera Mi Nana repantera también para pelear Y ya no hay día en que la policía A la comisaría la quiera remitir Pero ella nunca se deja y los insulta Y paga doble multa pero vuelve a salir Nana Pancha, sube Nana Pancha, arriba Nana Pancha, mi Nana Pancha le supe el gatilón Yo soy quien soy y no me parezco a nadie Me cuadra el campo y el chistido de sus aires Mis compañeros son los buenos animales Chivos y molas Y uno que otro viejo güey Un puerbo azul y un puerco color naranja Cantaba, qué bonita es la parranda Y un feo caimán A un horrible cantaba Un jardín de flores Ya no me eches tanto olor El coyote es matrero Cero el tecón Manto y noble el cordero Y el cochino sicón El cañán es ladino El ranchero ciflón Y el indino vaquero Holga está mi tragón A veces quisiera ser Portuga para correr Caballo para volar Montaña para viajar Pescado para trabajar Chaparro para crecer Borracho para no beber Jumento para no cargar Caliente para no pelear Y fiel como la mujer Como esto no puede ser Me aguanto, ¿qué voy a hacer? Yo soy quien soy Y no me parezco a nadie Me cuadra el campo Y el chistido de sus aires Mis compañeros Son mil buenos animales Chivos y mulas Y uno que otro viejo ¡Way! Fui con mi novio a cenar Luego fuimos a pasear Y al caminar por el parque La luna en lo alto Empezó a brillar Y me le puse de frente Y lo vacía de repente Luego a la luz de la luna Con voz de poeta Quise declarar Luego a la luz de la luna Con voz de poeta Quise declarar Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late Muy dentro de mí Este que late, que late, que late Muy dentro de mí Cuando empecé a repetir mi bella frase de amor Él apretaba mi mano y abría sus ojos con admiración Luego se puso muy serio, algo en mi mano, en mi pecho Mientras decía la frase que había salido de mi corazón Mientras decía la frase que había salido de mi corazón Este pedacito es tuyo, este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late Este que late, que late, que late, que late muy dentro de mí Este pedacito es tuyo Este que late, que late, que late muy dentro de mí Lo mejor es soñar y volver a soñar Cuando no hay ilusión, siempre existen los sueños Y para no gritar, mi secreto de amor Yo le tengo que ahogar, perdiéndome en mi sueño En la historia final, de un silencio moretal Que dejaste en mi sueño No te puedo olvidar, por siempre existirá Como el sueño más bello Cuando no pude más, al sentirme morir Yo tuve que seguir, siempre atrás de mis sueños Al perder un amor, me amargaba el dolor Pero no sucumbí, porque tenía miles sueños Lo mejor es soñar, si no puedes lograr Un amor de verdad, siempre tendrás mil sueños Tu regreso llegó, reviviendo un adiós Avivando mis sueños Es la historia final, de un silencio mortal Que se quedó en mis sueños Cuando no pude más, al sentirme morir Yo tuve que seguir, siempre atrás de mis sueños Al perder un amor, me amargaba el dolor Pero no sucumbí, porque tenía miles sueños Lo mejor es soñar, si no puedes lograr Un amor de verdad, siempre tendrás mil sueños Tu regreso llegó, reviviendo un adiós Avivando mis sueños Es la historia final, de un silencio mortal Que se quedó en mis sueños Avivando mis sueños ¿Cómo le voy a hacer? Para que entiendas de una vez Que lo nuestro ya se acabó Acuérdate que fuiste tú Quien acabó con nuestro amor Sin explicación No sé cómo le voy a hacer Pero tú tienes que entender Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ya ni modo Camarón Ya no me hacen falta tus besos Y ya no siento frío, mi amor Y francamente, gente ya ni me acuerdo De tus caricias, de tu pasión Y ahora tu cama ya está ocupada Y a otros labios les doy mi miel Y ese perro que te ladraba Es el mejor amigo de él No sé cómo le voy a hacer Para que entiendas de una vez Que lo nuestro ya se acabó Acuérdate que fuiste tú Quien acabó con nuestro amor Sin explicación No sé cómo le voy a hacer Pero tú tienes que entender Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Ya ni modo Camarón Ya no me hacen falta tus besos Y ya no siento frío, mi amor Y francamente, gente ya ni me acuerdo De tus caricias, de tu pasión Ahora tu cama ya está ocupada Y a otros labios les doy mi miel Y ese perro que te ladraba Es el mejor amigo de él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer tiré tu nombre a la basura Tu foto y los recuerdos que tenía Entre otras cosas rompí tu dirección Saqué del corazón Las cosas que dolían Ayer sin buscarlo en un cajón Me encontré cosas viejas que guardaba Abrió una agenda Ayer sin buscarlo en un cajón Me encontré cosas viejas que guardaba Me encontré cosas viejas que guardaba Abrió una agenda y tu nombre apareció Y me pegó el dolor Y me pegó el dolor que ya no me pegaba Al encontrarme con tu nombre hasta lloré Y al acordarme de los años de dulzura Después vino a mi mente tu traición Y supe que es mejor tirarte a la basura Después vino a mi mente tu traición Y supe que es mejor tirarte a la basura Y supe que es mejor tirarte a la basura Y supe que es mejor tirarte a la basura Y supe que es mejor tirarte a la basura y en paz a tus pies me quedo, eres mi señor, eres el dueño de mi amor callado, de tu amor tan cerco, y yo loca de amor por ti, y tú duro de conseguir, soy un gorrión que me aprende a volar, que vive detrás de ti, que va donde tú vas, que poco amor, que me quedo de ti, esa pobre infeliz, que no suficiente amar. Yo soy el disfraz de tu egoísmo, cambias por un beso, todo mi cariño, yo soy una más de tu inventario, si yo digo bueno, tú me dices malo, y yo loca de amor por ti, y tú duro de conseguir, soy un gorrión que me aprende a volar, que vive detrás de ti, que va donde tú vas, que poco amor, que me quedo de ti, esa pobre infeliz, que no suficiente amar. Soy un gorrión, que no aprende a volar, que vive detrás de ti, que va donde tú vas, que poco amor, que me quedo de ti, esa pobre infeliz. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos piatillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, y el cura pide de votos. Aquel domingo me ensucia la plaza, pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo cantando papeles, me voy a cojar a la municipal. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos casillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, y el cura pide de votos. Ocho, la abuela vende galletas, y el cura pide de votos. ¡Viva la banda! Aquel domingo me ensucia la plaza, pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo cantando papeles, me voy a cojar a la municipal. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos casillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, y el cura pide de votos. Y sin embargo me gusta la banda cuando los domingos se ponen a tocar. Y yo papeles llevando este ritmo, y yo papeles llevando este ritmo, que a toda la plaza parece contagio. Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza, con una tuba grandota y unos casillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, y el cura pide de votos. La abuela vende galletas, y el cura pide de votos. La abuela vende galletas, y el cura pide de votos. Sé orgulloso de tu tierra, y también de tu familia, no niegues de dónde vienes, porque allí están tus raíces. Sé orgulloso de aquel viejo, que te aburre con consejos, Dada el mundo con cariño, que el futuro pertenece a nuestros niños. Sé orgulloso de todo lo bueno, que Dios nos ha dado. El futuro está en tus manos, los niños no deben saber, del dolor, de hambre, de piedras. Que se acaben las tristezas, sueña tranquilo. Sé orgulloso del humano, que te tiende una mano, aprende a ser buen amigo, y no tendrás enemigos. Sé orgulloso de aquel viejo, que te aburre con consejos, Trata el mundo con cariño, que el futuro pertenece a nuestros niños. Sé orgulloso de todo lo bueno, que Dios nos ha dado. El futuro está en tus manos, los niños no deben saber, de dolor, de hambre, de piedras. Que se acaben las tristezas, bueno, canten conmigo. Se acaben las tristezas, bueno, canten con cariño, que el futuro pertenece a nuestros niños. Los niños no deben saber, de dolor, de hambre, de piedras. Que se acaben las tristezas, sueñen tranquilos. El futuro está en tus manos, Canten conmigo. Que se acaben las tristezas, sueñen tranquilos. Canten conmigo. Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría, estoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero Caray, sin mí, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde, caray, lo has comprendido Caray, lo has comprendido Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo quien vive feliz Formé un hogar cuando te perdí Después, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti No me supiste valorar Y ahora te vas a volar Muchísimo a otra parte No me supiste comprender Y ahora te vas a moler Aquí solo hay lo que sembraste Yo lo que tengo, lo cuidé Y lo que tuve, lo olvidé Y tú eres de lo que he olvidado No tiene caso discutir No queda nada por decir Ya ni me busques por favor Tú formas parte del pasado Y desde ahorita te me vas Debes saber que el caso está cerrado Aquí ya todo concluyó Todito se acabó Todito se acabó El juego ha terminado Nuestro cariño se murió Y de polvo se volvió Ya está enterrado Si te desmorras Es mejor O si te espuma superior Adiós, sin odio y sin rencor Tú eres producto desechado Música 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 Y desde ahorita te me vas Debes saber que el caso está cerrado Aquí ya todo concluyó Todito se acabó El juego ha terminado Nuestro cariño Nuestro cariño se murió Y de polvo se volvió Ya está enterrado Si te desmorras Es mejor O si te espuma superior Adiós, sin odio y sin rencor Tú eres producto desechado Y desde ahorita te me vas Te me vas a chiflar Muchísimo a otro lado Música 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 Tú ya no me quieres Que me olvidaste Que me olvidaste Que no quieres mis veces Y que es mejor Estar sin mi cariño Que ya encontraste Alguien que si te quiere Con mucho amor Me pides que te olvide Hoy y para siempre Que ya no sientes nada Cuando te doy mi amor Y dices muchas cosas Hay que me lastiman Y créeme que siento Desecho el corazón Y tú te crees El rey del mundo Pero no Porque lo que empieza Se acaba Coración Y todo lo que tú me vas a Piénsalo Si es que hoy te quieres marchar Y tú te crees El rey del mundo Pero no Porque lo que empieza Se acaba Coración Y todo lo que sube Baja Piénsalo Por si quieres regresar Música Me pides que te olvide Hoy y para siempre Que ya no sientes nada Cuando te doy mi amor Y dices muchas cosas Hay que me lastiman Y créeme que siento Desecho el corazón Y tú te crees El rey del mundo Pero no Porque lo que empieza Se acaba Coración Y todo lo que sube Baja Piénsalo Si es que hoy te quieres marchar Y tú te crees El rey del mundo Pero no Porque lo que empieza Se acaba Coración Y todo lo que sube Baja Piénsalo Por si quieres regresar Y tú te crees Y tú te crees El rey del mundo Pero no Porque lo que empieza Se acaba Coración Y todo lo que sube Baja Piénsalo Si es que te quieres Marchar Y tú te crees El rey del mundo Pero no Porque lo que empieza Se acaba Coración Y todo lo que sube Yo no sé Qué va a hacer de mí Pero esto no puede seguir así Jugaste con mi corazón Jugaste con mi amor Y aunque me duele mucho Tengo que decirte adiós Yo no sé Si puede resistirlo Pero creo que es mejor que estar contigo No quiero más mentiras Ni más desilusión Y aunque te quiero mucho Tengo que decirte adiós Es que comprendo Que tu cariño Fue solamente otro juego más No me quisiste Nunca me amaste Todo tu amor Fue pura falsedad Y aunque te extrañe Y aunque te piense Debo ser fuerte Y tratar de olvidar Siento que mi corazón Quizás no va a aguantar Pero ya no puedo más Y tengo que arrancar Tu amor Yo no sé Qué va a hacer de mí Pero esto no puede seguir así Jugaste con mi corazón Jugaste con mi amor Y aunque me duele mucho Tengo que decirte adiós Yo no sé Si puede resistirlo Pero creo que es mejor que estar contigo No quiero más mentiras Ni más desilusión Y aunque te quiero mucho Tengo que decirte adiós Es que comprendo Que tu cariño Fue solamente otro juego más No me quisiste Nunca me amaste Todo tu amor Fue pura falsedad Y aunque te extrañe Y aunque te piense Debo ser fuerte Y tratar de olvidar Siento que mi corazón Quizás no va a aguantar Pero ya no puedo más Y tengo que arrancar Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Se murió mi corazón Mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Cocoroyo ¿Qué será de mi gallina? Cocoroyo ¿Qué será de mi gallina? ¿Qué será de mi gallina? Cocoroyo En la cocina Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pesarena Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Ay, 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 cachita Oye, cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Es como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el fuego Mira que se rompen ya de gusto Las maracas Y el de los timbales Ya se quiere alborotar Se divierte hacia el francés Y también el alemán Y sale el irlandés Que es el musulmán El que tenga algún pesar Que se busque a su cachito Y le diga, ve, negrito Vamos a rondear Pa' Una aventura más La más grande de todas Buscando en este sueño mi fortuna Yo quiero triunfar Y traigo en mi equipaje Tantos sueños e ilusiones Y entre mi ropa de noche Hay un temor De no saber quién soy De perderme en el juego Llegó el momento de perder o de ganar Pero voy a luchar Por esa puerta Por esa puerta Por esa puerta Es el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos Y lo que siempre quise callar Por esa puerta Por esa puerta Es el camino, camino que voy a cruzar Y ver un mundo de cosas nuevas O sin sabores para llorar O sin sabores para llorar Por esa puerta Y ver un mundo de cosas nuevas Y ver un mundo de cosas nuevas Y ver un mundo de cosas nuevas Por esa puerta Por esa puerta Por esa puerta Es el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos Y lo que siempre quise callar Por esa puerta Por esa puerta Por esa puerta Siempre al despertar Vuelvo a recordar Y como una niña Me pongo a llorar Como me haces falta amor Y aunque estás aquí Siento que no estás Porque tus caricias Ya no son igual Como me haces falta amor Como estén bien los besos del ayer Esos que me hacían enloquecer Los que sentían Los que quemaban Los que incitaban mi piel Es que me hace falta tu calor Necesito de nuevo tu pasión Ven a mi lado Dame tus besos Hazme el amor Hazme el amor Siempre que no estás No sé qué pensar Y me tranquilizo Al verte llegar Como me haces falta amor Y aunque estás aquí Siento que no estás Porque tus caricias Ya no son igual Como me haces falta amor Como estén bien los besos del ayer Esos que me envían enloquecer Los que sentían Los que quemaban Los que incitaban mi piel Es que me haces falta tu calor Necesito de nuevo tu pasión Ven a mi lado Dame tus besos Hazme el amor Como estén bien los besos del ayer Esos que me hacían enloquecer Los que sentían Los que quemaban Los que incitaban mi piel Es que me hace falta tu calor Necesito de nuevo tu pasión Ven a mi lado Dame tus besos Hazme el amor Vida mía Vida mía Vida mía Yo no sé lo que daría Por estar cerca de ti Por hacerte muy feliz Vida mía Vida mía Yo no puedo estar sin ti Porque tú eres la razón De mi existir Fui buscando en la distancia Sin saber El recuerdo no me puede devolver Sus ojos y las caricias De su piel De su piel Sus besos que eran tan dulces Como la miel Yo sé bien Que jamás lo olvidaré Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo no sé lo que daría Por estar cerca de ti Por hacerte muy feliz Vida mía Vida mía Yo no puedo estar sin ti Porque tú eres la razón De mi existir Aún no pierdo la esperanza Reencontrar A este hombre con el que aprendí a soñar Que en solo un momento Que en solo un momento pudo conquistar Mi vida que era tristeza Mi vida que era tristeza y soledad Junto a él Se me olvidó llorar Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo no sé lo que daría Por estar cerca de ti Por hacerte muy feliz Vida mía Vida mía Vida mía Yo no puedo estar sin ti Porque tú eres la razón De mi existir Vida mía Vida mía Vida mía Yo no sé lo que daría Por estar cerca de ti Por hacerte muy feliz Vida mía Vida mía Yo no puedo estar sin ti Porque tú eres la razón De mi existir Muérdete la lengua Antes de decir Que no te he querido Si todo acabó Fue porque tú y yo No nos comprendimos Cuando comenzamos Estábamos muy enamorados Pero con el tiempo Todo este amor Se fue marchitando Muérdete la lengua Cuando les cuentes A tus amigos Que fuiste muy bueno Que yo fallaba Y que era una niña Para mí Que tú Porque te dejé Quedaste dolido Pero es mejor No guardar Rinfor Rinfor Y echarte al olvido Y si vas a hablar mal de mí Muérdete la lengua Yo sé bien que te hice feliz Muérdete la lengua Pero un día se terminó Muérdete la lengua Los culpables fuimos los dos Muérdete la lengua Muérdete la lengua Antes de decir que no te he querido Si todo acabó Si todo acabó fue porque tú y yo No nos comprendimos Cuando comenzamos Estábamos muy enamorados Pero con el tiempo Todo este amor Se fue marchitando Muérdete la lengua Cuando les cuentes A tus amigos Que fuiste muy bueno Que yo fallaba Que era una niña Para mí Para mí que tú Porque te dejé Te quedaste dolido Pero estoy por lo guardar récord Y echarte al olvido Y si vas a hablar mal de mí Muérdete la lengua Yo sé bien que te hice feliz Muérdete la lengua Pero un día se terminó Muérdete la lengua Los culpables fuimos los dos Los culpables fuimos los dos Muérdete la lengua Y si vas a hablar mal de mí Muérdete la lengua Yo sé bien que te hice feliz Muérdete la lengua Pero un día se terminó Muérdete la lengua Los culpables fuimos los dos Muérdete la lengua Muérdete la lengua Siempre que te veo Siento algo extraño Que brinca mi corazón Es un caloncito Rico y suavecito Que me nula la razón Y cuando te acercas Con solo tocarme Tú me pones a temblar Ya te diste cuenta Que mucho me gusta Tu forma de acariciar Acaríciame Al bailar Acaríciame Al besar Acaríciame Al bailar Acaríciame Más y más Más y más Más y más Más y más Y más y más Siento algo extraño y brinca mi corazón Es un caloncito rico y suavecito que me anula la razón Y cuando te acercas con solo tocarme tú me pones a temblar Ya te diste cuenta que mucho me gusta tu forma de acariciar Acaríciame al bailar Acaríciame al vestir Acaríciame al bailar Acaríciame más y más Acaríciame al bailar Acaríciame al vestir Acaríciame al bailar Acaríciame más y más Acaríciame al bailar, acaríciame más y más Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre es sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel Que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir Y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque siempre es sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y soñar, y vivir, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y cantar, y reír, y reír, y sentir solo amor Música 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 ¡Suscríbete! Yo, yo me voy, si me quedo mi corazón va a estallar Y cuando te piense veré como me haré Porque aunque yo sufra ya no regresaré Y cuando te sueñe yo me despertaré Porque aunque sea sueño ni allí te quiero ver Ya me voy, ya me voy a bailar para ver si así Logro reflexionar, ya me voy, ya me voy Me voy a preparar, buscaré por ahí Alguien que sepa más, ya me voy Ay, qué dolor Te has dejado destrozado el corazón No puede ser Que seas tan frío, que seas tan cruel Ya, basta ya, hasta todo es precio ya no aguanto más Yo, yo me voy, si me quedo mi corazón va a estallar Y cuando te piense veré como me haré Porque aunque yo sufra ya no regresaré Y cuando te sueñe yo me despertaré Porque aunque sea sueño ni allí te quiero ver Ya me voy, ya me voy, ya me voy a bailar Para ver si así lo voy a reflexionar Ya me voy, ya me voy, me voy a preparar Buscaré por ahí, a mí que sepa más Ya me voy Subtitulado por Jnkoil Ya me voy, ya me voy, ya me voy a bailar Para ver si así lo voy a reflexionar Ya me voy, ya me voy, me voy a preparar Buscaré por ahí, a mí que sepa más Ya me voy, ya me voy, ya me voy a bailar 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 Música A, 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 agárramela, oh, 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 agárramelo A, 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 agárramela, oh, 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 agárramelo Agárrame la onda, agárrame el pasito, se baila suavecito pero con sabor Si lo agarras parado, un poco de heladito, no importa como lo hagas, ahora pon la tensión Si lo agarras despacio, verás que es como magia, mi ritmo te contagia, esto lo digo yo Porque todo el que quiera, me la puede agarrar, esta onda sabrosa, no hay otra cosa igual Porque todo el que intente, me lo puede agarrar, un pasito tan rico, se que te va a gustar A, 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 agárramela, oh, 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 agárramelo A, 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 agárramela, oh, 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 agárramelo ¡Ciábale! Si no me has agarrado nada, digo, el pasito A, 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 agárramela, oh, 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 agárramelo A, 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 agárramela, oh, 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 agárramelo Agárrame la onda, agárrame el pasito, se baila suavecito, pero con sabor Si lo agarras parado, un poco de heladito, no importa como lo hagas, ahora pon la tensión Si lo agarras despacio, verás que es como magia, mi ritmo te contagia, esto lo digo yo Porque todo el que quiera, me la puede agarrar, esta onda sabrosa, no hay otra cosa igual Porque todo el que intente, me lo puede agarrar, el pasito tan rico, se que te va a gustar Porque todo el que quiera, me la puede agarrar, esta onda sabrosa, no hay otra cosa igual Porque todo el que intente, me lo puede agarrar, el pasito tan rico, se que te va a gustar Amor chiquito, acabado de nacer, tú eres mi encanto, en todo mi querer Ven a mis brazos, te andaré con ilusión, porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz, como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz, como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, espero me hagas feliz, como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer Amor chiquito, acabado de nacer, eres mi encanto, eres todo mi querer Voy a decirle a tu nuevo amor Que has venido aquí, que has estado aquí Y voy a contarle a tu nuevo amor Que has venido a verme, y que buscas quererme Voy a decirle, que tu amor no vale nada, que no eres más Que un canalla, y no mereces ni cariño, ni amor, ni nada Y que por favor, venga a recoger su amor Antes que yo pierda el control No debo amarte, pero como resisto tus ojos, tu voz cuando me hablas Y no debo amarte, pero como le digo a mis labios que no No quiero un beso, no, no debo amarte Pero como le explico a mi alma, que ya lo nuestro se acabó No debo amarte, pero si ella no viene, se arrepentirá Voy a decirle a tu nuevo amor Que has venido aquí, que has estado aquí Voy a contarle a tu nuevo amor Que has venido a verme, y que buscas quererme Voy a decirle, que tu amor no vale nada, que no eres más Que un canalla, y no mereces ni cariño, ni amor, ni nada Y que por favor, venga a recoger su amor Antes que yo pierda el control No debo amarte, pero como resisto tus ojos, tu voz cuando me hablas Y no debo amarte, pero como le digo a mis labios que no No quiero un beso, no, no debo amarte Pero como le explico a mi alma, que ya lo nuestro se acabó No debo amarte, pero si ella no viene, se arrepentirá Yo una vez te dije, que si me abandonabas No te aceptaría, aunque vinieras de rodillas No te empiezas a pedirme perdón Pero ahora que te veo, que estás sufriendo Yo te digo que es mentira y que por ti abriría De nuevo las puertas de mi corazón Acércate a mí, no tengas miedo Acércate a mí, que todavía te quiero Y con tu amor y mi amor, podremos seguir los dos enamorados Acércate a mí, no tengas miedo Acércate a mí, que todavía te quiero Y con tu amor y mi amor, podremos seguir los dos enamorados Yo una vez te dije, que si me abandonabas No te aceptaría, aunque vinieras de rodillas A pedirme perdón, pero ahora que te veo Que estás sufriendo, yo te digo que es mentira Y que por ti abriría de nuevo las puertas de mi corazón Acércate a mí, no tengas miedo Acércate a mí, que todavía te quiero Y con tu amor y mi amor, podremos seguir los dos enamorados Acércate a mí, no tengas miedo Acércate a mí, que todavía te quiero Acércate a mí, que todavía te quiero Acércate a mí, que todavía te quiero Muy emocionado con su nuevo amor Fue el hombre que yo amara tanto Que me abandonara por un mal amor No ignora, que un día fue todo en mi vida Que su adiós me abrió una herida En mitad, mitad del corazón Él sabe que no acepto su partida Que reniego de la vida Desde el día de su traición Ese hombre encontró amor extraño Un amor tan raro, que no entiendo yo Qué triste comprobar que ha cambiado Y saber que ha cambiado Y saber que ha cambiado Qué desilusión Qué chasco, qué terrible tontería No creí, no creí que pasaría No creí que pasaría Parecía un gran señor Qué burla, qué sorpresa Qué burla, qué sorpresa Hasta la vida Al mirarlo no creía Por un hombre Por un hombre me cambió Qué chasco, qué terrible tontería No creía, no creía No creía, no creía No creía, no creía Parecía un gran señor Qué burla, qué sorpresa Hasta la vida Al mirarlo no creía Por un hombre me cambió Aquel hombre que va de la mano Fue mi gran amor Fue mi gran amor Dicen que con el tiempo Poquito a poco El dolor se va Dicen Debo dejarlo Borrarlo todo Y no pensar Ya más Ya nada se arreglará Mis sueños jamás Se realizarán Los debo De olvidar Pero cómo voy a olvidar Dime cómo puedo dejar De amar Cómo convenzo a mis ojos Que dejen de llorar Dime cómo voy a seguir No sé cómo debo vivir Sin él Cómo le digo a mi corazón Que deje de querer Dicen Que un mal cariño Con otro amor Se borrará Dicen Que todo cambia Siempre habrá Siempre habrá otra oportunidad Otro amor pronto vendrá Y todo será felicidad El pasado olvidarás Pero cómo voy a olvidar Pero cómo voy a olvidar Dime cómo debo dejar De amar Cómo convenzo a mis ojos Que dejen de llorar Dime cómo voy a seguir No sé cómo debo vivir Sin él Cómo le digo a mi corazón Que deje de querer Dime cómo voy a olvidar Dime cómo voy a olvidar Dime cómo puedo dejar De amar Cómo convenzo a mis ojos Que dejen de llorar Dime cómo voy a seguir No sé cómo debo vivir Sin él Cómo le digo a mi corazón Que deje de querer Pero cómo voy a olvidar Dime cómo debo dejar De amar Como convenzo a mis ojos Un terremoto de amor Para mi corazón Conocerte a ti Cariño Eres hermoso, sí, eres tan bueno, pues, ya solo pienso en ti, muchacho Se me había olvidado que se siente cuando quieres, si te quiero, pero gracias soy a ti En mi corazón hay alegría y solo espero la salida, pues, sé que vendrás por mí Cuando en el cine me abrazaste, mi muchacho te remontó, fue cuando empecé a temblar Fue con tus caricias y atenciones que sentí emocionada que nos íbamos a amar Un terremoto de amor fue para mi corazón, fue conocerte a ti, cariño Eres hermoso, sí, eres tan bueno, pues, ya solo pienso en ti, muchacho Se me había olvidado que se siente cuando quieres, si te quieres, pero gracias soy a ti En mi corazón hay alegría y solo espero la salida, pues, sé que vendrás por mí Cuando en el cine me abrazaste, mi muchacho te remontó, fue cuando empecé a temblar Fue con tus caricias y atenciones que sentí emocionada que nos íbamos a amar La, 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 la Si tu hombre no te atiende Si tu hombre no reacciona Y el perfil se le cayó Si con nada se emociona Si con nada se emociona Un sabio me aconsejó Pórtate mal, trata lo peor Haz un futuro y te atiende tu honor Sácale cuentas y muestra dolor Ponlo a girar y dile que no Pórtate mal, pórtate peor Hale mil muecas y grita dolor Nunca te ablandes, será mejor Ponlo a girar y dile que no Si tu hombre no te atiende No te cuida y es su ley Si tu hombre no del ancho No delgasta y se hace rey Si tu hombre no reacciona Y el perfil se le cayó Si con nada se emociona Si con nada se emociona Un sabio me aconsejó Pórtate mal, trata lo peor Haz un futuro y te atiende tu honor Sácale cuentas y muestra dolor Ponlo a girar y dile que no Pórtate mal, pórtate peor Hazle mil muecas y grita dolor Nunca te ablandes, será mejor Ponlo a girar y dile que no Pórtate mal, pórtate peor Hazle mil muecas y grita dolor Nunca te ablandes, será mejor Nunca te ablandes, será mejor Ponlo a girar y dile que no Pórtate mal, pórtate lo peor Haz un futuro y te atiende tu honor Hazle mil cuentas y muestra dolor Ponlo a girar y dile que no Pórtate mal, pórtate peor Hazle mil muecas y grita dolor Nunca te ablandes, será mejor Pórtate mal, pórtate mal, pórtate mal Pórtate mal, 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 pórtate mal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.